Se cumplió el primero de los tres partidos que tendrá que jugar Atlético Nacional a puerta cerrada por Liga Colombiana. Fue una noche tranquila en los alrededores del Estadio Atanasio Girardot. Los grandes perjudicados fueron los venteros. Oscura y desolada. Así estuvo la unidad deportiva Atanasio Girardot en el partido de Atlético Nacional y Unión Magdalena. Los venteros sintieron la ausencia de público. No, bastantísimo. Mire la soledad que hay. Hemos tenido mucha pérdida. Uf, malo, malo. De esta manera fracasado estoy. Porque está aquí con esos problemas, no lo aguanta uno aquí. Esta vez no hubo anillos de seguridad ni presencia masiva de la fuerza pública. Solamente en el sector de Occidental se instalaron vallas para controlar el ingreso de medios de comunicación y la logística que tuvo acceso al escenario deportivo. Algunos hinchas llegaron para ver el partido por televisión en el sector del Obelisco. Lástima que la hinchada no pudo estar en el Atanasio, pero bueno, las administraciones creo que hace mucho rato que tienen que ir. La hinchada se jugó bien, se entregó el equipo y sacó buen resultado. Pocas personas asistieron a la unidad deportiva y lo hicieron para realizar actividad física como en los días que no hay partido.